Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Y les traigo este juego espectacular Que se llama Psychonix Oscar Un juego del año 1987 Creo, del año 87 Y desarrollado por la empresa Datais La historia trata de Un robot que tenía que defender la humanidad De una invasión Cyborg, que los Cyborg venían a la tierra A puro a matar seres humanos Para construir más Cyborg y aumentar su raza Entonces los seres humanos que hicieron Crearon a este Super Psychonix Oscar Que es un robot Como un transformer Que la wea como que va upgradeándose a medida que toma Esas cápsulas de De upgrade, que son como una N amarilla El robot puede saltar más alto Tomar granadas, tomar misiles Un PSU que es como para poder activar Toda su arma El doble de daño Y la gun, que es para actualizar la arma El juego cuenta con un hat arriba Que es para tener una vida O sea, que te muestra la vida El one up El top, que es el top score Y un tiempo Porque tenis que pasar super rápido los niveles Y aparte que tenis 5 barras de energía Que te van a acompañar durante todo el juego Que eso es la energía con la cual el robot puede sobrevivir Así que bueno, somos el jueguito del recuerdo Si Alejandro Covelli estoy aquí para que terminemos este juego Metemos una ficha y partimos Miren, yo les voy a mostrar un poquito como es el sistema Por ejemplo, ahí viene un enemigo Lo mato Y fíjense abajo Se prendió jam Eso quiere decir que pueda upgradear jam Saltar más alto Pero yo lo que quiero hacer es Upgradear gun Así que Vamos a upgradear gun Apenas podamos Ahora Ya Y ahí vamos avanzando Vamos a upgradear la otra gun Ya Ahí está Matamos a este compadre Upgradeamos jam Y seguimos avanzando Más jam Esa es función para destruir todo en el camino Ahí viene un guadán Vamos a upgrade granada Más jam Más jam Y ahora vamos a upgradear los missiles Uno más para los missiles Con mucho cuidado acá Missile Y ahora vamos a empezar a upgradear hasta Que demos la vuelta de la barra abajo Porque En el próximo nivel vamos a upgradear Nuestra armadura Y ahí así pasamos fácilmente El primer nivel Con un bonus time Y con un bonus energy Cada vez Aunque pasemos el nivel Lleno de energía Al siguiente nivel Siempre nos van a cagar Y nos van a quitar dos barritas Bueno aquí vamos por el desierto Con nuestro super robot Psycho Nick No sé cuantito No vamos a upgradear nada Fíjense ahora Armor Entonces vamos a upgradear hasta que Podamos Tomar la armor Que en este momento Ya tenemos nuestra armor lista Se ve bacán Ya Muere ese robot Esto otro Y ahora vamos a hacer con todo Porque nos vamos a dedicar ahora A upgradear Las armas generales En este caso Yo quiero upgradear El disparo de distancia Ya matamos ese Mira weón Me dispararon Un misilazo Ya matamos ese weón Rapiamente Porque estas Estas barritas Se nos desaparecen Seguimos upgradeando Disparo de distancia Matamos a este mono Acá Esa menos test Para quitarnos tiempo Y aquí viene El primer jefe Que nos quitó nuestra armadura Y lo matamos Rapiamente Al menos estamos Con todas nuestras armas Bien Time 137 Energy Estamos en 5 Bien No vamos a estar mal Ya pasamos al otro level Aquí vamos con Tonoma Saltando el precipicio El acantilado Con nuestro Super Robot Oscar Miren La cantidad de monos Que sale weón Por favor Déjenme respirar Ya Un grader eso Nomás weón Vamos Que juego más brígido Weón Encima vienen Esos monos Que se caen del cielo Weón Vamos a matar Estos cohetes Con mucho cuidado Miren allá abajo Hay un enemigo Esperar que baje Vamos por la espalda Matamos los cohetes Que están ahí Ahí hay energía Puta Ese weón Nos va A complicar acá Lo matamos Rápidamente A ver si cae también Seguimos avanzando No se nos escape Ese robot Y vamos a poder Seguir avanzando Acá Sin ningún problema Matamos A esa weón Allá Y aquí vamos Pronto A upgrade La armadura Y ahí Ya salió A arma Este nos da Más tiempo Aquí damos Un gran salto Matamos A esa mano Que nos venía A matar ahí A este robot Desgraciado Que nos está ahí Custodiando la entrada Mira el weón Me hizo cagar Y aquí viene un dragón El boss Ya Y ahí murió Bueno Bueno no estuvo Tan mal Pero no Tampoco bien Tiempo Y energy Ya Ahora vamos por el bosque Vamos a limpiar la selva De todos estos robots Ya Y nos disparan Vamos a sacar nuestra armadura Lo más rápido posible Que es lo que nos interesa Ahí está Los gráficos del juego Son bastante bonitos O sea igual Son atractivos Los colores Weón Puta No está tan mal La música tampoco Mala Me gusta bastante Ya Esta weón La matamos Me falta poquito Para curadear Nuestro Bueno Ya tenemos la arma En realidad Mira Viene una nave espacial La matamos Matamos a ese robot Vamos a crear Disparo a distancia Ups Puta Que Que mato A ver Ya Ese weón Vamos Mira el robot Desgraciado este Uy Bien A ver ahora Ahí murió Puta Me lo comí Weón Por la chucha La alpaca Weón Energía Mira ese weón De allá de lejos Está Ah ya estamos Estamos casi llenos Estamos llenos Ya Vemos Le vamos a dar la vuelta De nuevo En upgrade Y vamos a ver Que nos sale Ahora creo que Esa es una weón Que dice Quick El quick No sepa que Weón Ya Vamos Mira Mira que hay Harto Para comer La energía Mira los weones Weón Malditos Me hicieron cagar Weón Puta Que enchucha Llama Weón Ah weón Cómo llaman A esta hora Weón Estoy jugando Ya seguimos avanzando Aquí viene un robot Sentinela Weón Ya lo matamos Oye weón Muérete Ya Lo primero que vamos a hacer Es agarrar nuestra armor Que es lo más importante Ya matamos a ese de allá Oh no le llegó A ver Ahí se No Pero nuestra armor Que es lo que más me interesa Nuestra armor Por favor Estamos avanzando A ver A ver Ese weón Tirándonos granada Ahí El maldito De gracia Nos falta Uno Para nuestra armadura Ahí está Y ahora La activamos Boom Ya Matamos a esos weones Que vienen atrás Por la espalda Weón Puta La weón Mira un weón Corre weón Corre No tengo ángulo Para darle weón Vamos Corre weón Maldito gusano Toma Ya seguimos avanzando Por acá weón Y vamos a empezar A crear ya El disparo de distancia Y todas las weas Que nos sirven Para Acá en Marburgio Y esta parte Es como aburrida Porque hay que esperar Que la asunción Nos lleve Y toda la weón Y ya Seguimos Ya Ahí Este Ahora Ahora Tenemos Esa M Te vale Por dos Es como Que si te comieras Dos Dos cápsulas Amarillas Muere Vamos Mira Vieron weón Con todo el acecho Muere Maldito gusano Oh Weón Oh Menos mal Vamos a tratar De cuidar Nuestra armadura Weón Hermano amigo De ahí Aquí llegamos Al final Ahí arriba También hay monos Pero Tiene ahí weón Quiero matar luego Al jefe weón Ya Vamos Muérete Ahí murió Son dos weón No Pues weón Ya pico weón Está siempre La misma weón Mono Culeado ese weón La chucha weón Siempre me cagan Weón Ya Pero vamos bien Me carga perder La armadura Y todo ese weón Porque Otro nivel Igual este dios Este nivel Es una lata Weón Odio este nivel Este nivel Como más brígido Del game Weón Ya Ahí se activó Al mor de nuevo Ya Vámonos Hagamos lo que podamos No Total Somos el juego El recuerdo Y estamos Para darle Lo mejor de nosotros Vamos Ya Quedamos con dos de energía Vamos Muere Maldito gusano Ya No vamos tan mal Podríamos pasarla No Pues weón Si estoy Pa uno No me puedo comer eso Porque si me lo como Cago Ya Mueren Ahora Armor Ya Bien Puta la wea No Vamos Ya Muere Maldita Maldito nido de robot Ya Vamos a actualizar esta Aquí vamos a ese weón Nos dejamos caer acá Miren ese weón Muérete Maldito Nada Filo con el tiempo Vamos Hacemos estos robots Aquí Desgraciados De aquí Nos ponemos acá Y le damos con todo A este weón Muere robot Muérete Oh la wea dura Weón Está origen del game Weón Puta Ojalá Lo vamos a pasar Weón Ya Vamos Al menos Vamos con nuestra armadura Y con tres Tres de energía Paseamos Pa que la pasemos Pues weón Lo único que quiero Es terminar este video Game Ahí vamos Entrando como a las instalaciones De los robots Súper salto de robot Ya Disparo a distancia Nos disparan ahí Uy Podríamos actualizar ese Ya vamos Démosle Maldito robot No vamos tan mal No vamos tan mal Vamos Vamos Que se puede Puta Cuánto nos quita ese weón Ah ya Oh buena No nos alcanzó a quitar nada Porque nuestra armadura Nos defendió Weón Buena Vamos a tener que actualizar Armadura ahora weón De alguna manera Vamos Mira ese weón Oh muere Ya ni con el tiempo Me lo como igual Vamos Más energía Uh buena Oh weón Vamos lleno weón Puta Ojalá es que Que sigamos así weón No daríamos Por qué perder weón Vamos Vamos robot Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Psychonix Oscar No te voy a llamar Oscar Vamos Con todo Con chiste madre Vamos Ah 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 Weón muere Muere La mía cagada weón Estamos esperando el ascensor weón Para que nos lleve weón Podemos seguir avanzando weón Nos disparan misil y toda la wea Puta Nos comemos caleta de bala weón Vamos Vamos weón Vamos que se puede Uno de energía Nos fuimos a la chucha weón Después de que estábamos llenos por la cresta weón Puta El juego culiado weón No tengo Ah ya Todavía nos puede salvar el armor A ver Puta la wea No tengo Weón voy a morir weón Puta voy a morir weón Ah Armor Quiero armor weón Mi armor Uh Energía weón Energía por favor Una de energía y estoy feliz Vamos Puta con que me den una de energía weón Estoy feliz weón Tiempo A que le interesa Energía weón Uh Oh ese robot me va a hacer cagar weón A ver Puta el maldito Como que si me presentiera weón A ver Mis balas llegarán allá o no Vémosle nomás Weón Mira el weón Ven pa' acá Ven pa' acá Weón Mira y salte Maldito weón Mira weón Y se aleja la weona No puedo arriesgarme weón Muérete Murió Uh El boss No weón No quiero morir Muérete 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 robot Muérete 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 Maldito ¿Dónde está? Ya con todo weón Muérete Vamos weón Vamos weón Vamos weón Vamos Uh 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 Lo logré matar weón Bueno eh Tu origen a esa parte weón Lo logramos Uh Canción de level final Lo lograremos pasar Se arruinará nuestra grabación Se arruinará nuestra grabación Donde llevamos al final Con una vida hasta el final weón Esperemos que no weón Vamos Aquí vamos subiendo por el ascensor de la muerte weón Hasta el último robot weón Que debería ser un Un robot madre weón Una madre nodriza weón Por así decirlo Yo lo único que quiero es mi armor Vamos Denme una armor weón Denme una armor Ya Estamos cercanos a sacar nuestra armor Esos robots no tienen compasión contra mi weón Disparan y disparan como Malditas bitches A ver Ya Ya ahí Comanse mis misiles Ya la raja Armor Ah Me siento más tranquilo con mi armor Ya vamos 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 A ver Ah weón Pero weón Pues weón Como tan ñoño Weón Puta arriba está la zorra Weón Van a hacer pedazos Ya vamos Nomás con todo Energía Vamos 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 ¿Alguna weón que sirve en esta granada? Vamos 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 Compadre Vamos Ya Ahí con la granada Podemos destruir Arriba Muere 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 Concha tu madre Ah murió Más energía Buena Ya Aquí que hay Puta quiero mi armor Weón Sin la armor No soy nada Weón Soy un simple pollo A ver Creo que ese weón Baje Weón Ya Ven pa'ca Weón Ya Mira weón Me queda uno para el armor Y toda la vuelta de nuevo Ya vamos Puta aquí que sale Weón Puta el dragón Recule a veces Ya vamos Ya vamos nomás Bien Energía De aquí Puta más robot Weón Vamos Démosle nomás Vamos Ya bien Más energía Moscocho de tu madre Muérete Ya estamos a punto de sacar la armadura Weón Bien weón Tenemos que cuidar esta vía Porque Es la única que tenemos Weón O sea Tenemos más Pero yo quiero terminarlo con una vía Este juego de mierda Y si me tiro Quema Roma No vas pa' arriba ¿Eh? Con todo así A los Rambo Weón A los Rambo Ya un Rambo Vamos Ya muchachos de tu madre Muere Rambo Weón Bien Mira me quitaron Dos de energía Pero filo Puta estoy a tres de la armor Weón Me darán más monos Weón Puta si tuviera la armor Sería feliz No weón Ups Está como brigio ahí A ver Veamos la secuencia Ahí Ya Energía Concha de su madre Weón Puta a ver Cómo lo hacemos Corremos Corremos Disparamos Y saltamos Armor Por favor Puta la energía Me hubiera venido A perilla Weón Vamos De aquí Otro boss Mira ese mongólico Con unos ojos Weón Ya lo caché Weón Muérete Weón Muérete Muérete No Granada Ya tomemos granada Nomás Vamos Weón Vamos Que se puede Weón Una vida Vos Concha de su madre Sale Robot Culeado Ya Vamos La demo La nueva Vos Oh Me quitó la armor Weón Murió Murió Weón Murió Lo logramos Ten Lo terminé Weón Con Una Vida Weón Una No dos Bien Concha de su madre Al fin terminé Este juego De mierda Weón Puede que costó Weón Es brígio Weón Es brígio O sea Se puede terminar Con varias vías Pero aquí Lo queremos terminar Siempre con una vida Mientras se pueda El final Weón Me dejó Plop Nada del otro mundo ¿Qué puedo resumir De este juego Weón Es un juego Súper entretenido Weón Los gráficos Son excelentes Weón El robot Está súper bien diseñado ¿Cachai? Lo más entretenido Es que tenís Toda esa Esa variedad De armas Abajo Que tú podís Como ir actualizando A discreción Entonces Con eso Tú como que le da Un sentido Diferente al juego ¿Cachai? Como a veces Podís tener granada Como a veces Podís tener misiles Es como Súper entretenido Esa Weón ¿Qué más? El nivel de dificultad Sí, es bríjido Es súper bríjido Salen muchas balas Muchos enemigos Sorpresa Y en general Weón Es la raja O sea A mí el juego Me gustó bastante ¿Qué quieren que le diga? Lo recomiendo Todo el rato Porque el nivel De dificultad Es muy bueno Y ahí estamos viendo Como en todos los juegos El staff Weón El compositor De música Y toda la weón La música También es bastante buena Psycho Nick Oscar Un juego de Data EAST Data EAST Agradecimiento especial A Yuhi Gondó Quizás ¿Quién será? Agradecimiento especial A Millennium Zone MicroSip Pero en realidad Estos son los cuatro años Que he usado Este programa En Sabinga Bequins O bueno Deben ser otros juegos Que hacen con Data EAST Líber de proyecto Akira Sakuma Ya ahí Producido por Data EAST En el año En 1987 Parece Todos los derechos reservados Player 1 Game Over Bien compadre Super bien Vamos a dejar nuestro nombre Para que No vayan a vencer Que hubo una grabación Tiempo Bueno a ver Alejandro Coelho Castilla Oscar Data EAST 1987 9 años Tenían ese tiempo Ya ahí está Terminado Para ustedes Para nuestros seguidores De El Jueguito del Recuerdo Espero les haya gustado Y vamos a estar muy pronto Teniendo otros juegos Terminados Por ahí Y por allá Cualquier cosa Ya saben Píganse algún juego Yo lo voy a terminar Vamos a hacer lo posible Por terminarlo con una vida Como lo hicimos ahora Con Oscar Y bueno Un saludo a todos Y cada vez de repente Se están inscribiendo Más suscriptores Al canalcillo Esperemos que Logremos más Ya pues Un saludo Y que estén bien